Estos son algunos de los platos típicos de aquí de Jerez. Esto sería como un entrante que está hecho con migas de pan y lleva tomate, ajo, cebolla. La sopa de tomate también es parecido pero con menos ajo. A mí la verdad es que no me sienta muy bien pero está bueno. El pulpo a la brasa no es típico de aquí pero la verdad es que la calidad que tiene y el precio es impresionante. La verdad es que se nota un montón que es fresco, aparte las patatas de aquí de San Lucas son buenísimas así que os lo recomiendo. La berza también es muy típico de aquí, es un cocido que lleva mucha sustancia. A este de aquí le faltaba un poco de cariño pero la verdad es que está buenísimo, también os lo recomiendo. Esta tapa también se pide muchísimo, a mí es que todo lo que lleve ajo y cebolla me sienta fatal pero bueno, es un clasicazo. Es verdad que en Andalucía tienen muy buen producto y de proximidad y eso se nota en todo, así que cualquier carne que vais a coger va a estar buenísima. Estos son unos clasicazos, de verdad están súper buenos y nunca fallan, deberíais probarlo. Es verdad que los caracoles se comen en muchos sitios pero aquí lo que me llama la atención es que se lo comen a cualquier edad. Si os ha gustado este vídeo y queréis más, dejadme en los comentarios. Adiós. Adiós.